¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sogres, señores, por favor, vamos a escuchar este arte gitano! ¡Gracias! ¡Gracias, amiguitas, amiguitas! Y dejo en su lugar Bajo la mano blanca me empiezo Y en las gracias de Jesús De la fiesta cantaba Y en las gracias de Jesús De la fiesta cantaba Y en las gracias de Jesús De la fiesta cantaba Y en las gracias de Jesús 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 Y en las gracias de Jesús